Concentración Si una tarea debes hacer Concéntrate si la quieres acabar Si algo quieres conseguir Concéntrate y lo encontrarás Concentración O se derrumbará Concentración No lo dejes a la mitad No lo dejes a la mitad No te distraigas con los demás Ten tu mirada en el premio final ¡Yey! Pon atención Si el pelo vas a cortar Porque si no lo haces Calvos pueden acabar Un pastel no podrás hacer Mientras juegas al ajedrez Debes concentrarte O será todo un desastre Si el mapa dejas de mirar Perdieron una trampa acabarás Si en la meta dejas de pensar Te saldrás del camino y será fatal Concentración O se derrumbará ¡Ey! ¿Qué es eso?